Tu mirada, tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Y ahora que estés aquí ¡Gracias! 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 ¡Aquí estás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y la mano es arriba! ¡Y la chita, palma, que suene! ¡Y la chita, palma, arriba, hey! ¡Cómo ven! Como dice que no sé cosa, que no sé cosa, que no sé cosa, que no sé cosa, que no sé cosa... ¡Qué, qué, qué! Yo soy el rojo de nuevo ¡Qué, qué, qué, qué! Yo soy el rojo de nuevo ¡Qué bonito! Así corre el amor below de los주ertos Así corre el amor, y si le았�an Ya para ver si tengo eso Y al charts por el agua below de los주ertos Así corre el amor, y si me 비 houses Creo todo todo Si no sino, estrella siguiente Espieren, quer서 Developen el ragingiento En tu conquista de tu conquista lo querés Hola mi amor, yo soy tu mami y te espero con muchas ansias, eres un bebé muy deseado, muy amado, te esperamos con mucho amor y mi corazoncito siente que es una mujer pero mi pancito es un bebé, pero voy a atinar a mi corazon, yo creo que va a ser un bebé. Uno, dos y va. Bueno mi amor, yo soy tu papá, espero que seas un niño y para poder así jugar un poquito y tomar el porro, no es la gente que me gusta. Bueno, voy a marcar. Ya está. Bien. Tres, dos, uno y va. Bueno hijito, yo soy tu abuelo materno, bueno yo sé que siento en mi corazon que va a ser un varoncito. Bueno este, abuela materna, tres, dos, uno y. Bueno hijito, yo soy tu mamita paterno, mi corazon dice que va a ser mujercita, pero creo que es varoncito. Voy a marcar aquí. Tres, dos, uno y va. Bueno hijito, yo soy tu abuelo materno y me siento orgullosa que vas a venir este mes. Y estoy con ansia de conocerte, yo siento que vas a ser varon. Tres, dos, uno y va. Tres, dos, uno y pa' que. Bueno hijos, soy tu abuela De tu materna Mi corazón me dice Que vas a ser hombre Te amo mucho, te espero con mucha ansia De conocerte ¿No te vas a contar en religiosa? Yo soy tu tío 3, 2, 1 Y va Yo soy tu tío Yo creo que vas a ser 3, 2, 1 Y va Hola Yo soy amiga De tus papillos Y pienso que vas a ser una hermosa lina Me sale con todos Yo pienso Que vas a ser un pedido Ese es el platito de ropa Bueno Yo soy tu tío Yo creciendo Pero yo Hola Buenas tardes Yo soy su tía La venezolana Y yo siento y quiero que sea una niña Todos tienen Yo soy un pedido Yo soy un pedido Yo creo que vas a ser un hombre Un pedido grande Buenas tardes, yo soy Sofía Política y yo quiero vivir en la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes con todos. Yo presiento que va a ser varón y va a ser de la U. Buenas tardes con todos. Yo presiento que va a ser varón de la U. A la bebé y abuela y presiento que va a ser varón. Llevamos de la U. No, 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 no. La vecina, la vecina va a pasar. Claro, eso quiere comprar algo después. Ya me quiero ver, ya. ¡Oye, no, no! Buenas tardes con todos. Yo soy amiga de la familia y yo presiento que va a ser domicilio. Buenas tardes con todos. 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 a su pareja, ¿no? Gordito. Gordito. ¿Y todos decimos? ¿Cómo decimos? Para eso sí, la chismosa, ¿no? Oye, el día de hoy vamos a conocer al papacito de la casa, ¿verdad? En pocas palabras, al papá, al gordito. Me han informado que yo dormido dos metros y medio, ¿eh? Tiene las piernas de Patricio Marodi, los brazos del hombre roca y la cara de Clavito y Fuchela. Ok, muy bien. No, mentira, ni siquiera broma. Vamos a presentar al papi y para eso usted lo va a llamar con cariño y con amor, ¿está bien? Vamos, llámelo. Mi amor, papá es un nobeiro. Oye, mira, mi papá se puede decir, ¿me están llamando? ¿Será a mí? Ya, fuerte los aplausos van a ayudar, por favor, muy bien. Y vamos a poner una música para ver, voy a bailar aquí al centro. Pero, tres, dos, uno, suéltame la música. Y tome una compañía para las palmas arriba. ¡Ey! Y la palma arriba, las palmas arriba. ¡Eso! ¡Ey! ¡Sí, bien, sí, bien, sí, bien! ¡La brecha, la brecha, la brecha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, pasamos por favor, papitas de baile, saludamos a todos los invitados! ¡Y la cámara recibe! ¡Eh! ¡Y la palma arriba, las palmas arriba! ¡Eso! Ahí están los futuros papis. Ellos estaban muy emocionados, muy contentos. Ellos no se esperaban esto. Ellos esperaban mucho más, pero bueno. ¡Vale! ¡Y la palma arriba, la palma arriba! ¡Eh! ¡Wii! ¡Flush! A tomar la música y no va a seguir ni gay. Fuerte aplauso para los comandos, por favor. Vamos a escuchar palabras de bienvenida de parte de Flavia hacia todos los invitados, ¿ok? Absolutamente silencio, por favor, la familia en el fondo. Absolutamente silencio. Palabras, por favor, Flavia, de bienvenida. Adelante, vamos. Muy buenas tardes con todos, aquí los presentes. Estoy muy feliz. La vida me ha dado un hermoso regalo. Este ser que está acá, el mío, llegó en el mejor momento de mi vida. Fue una alegría, una emoción. Es el primer hijo, primer nieto o nieta, primer sobrino o sobrino. Es un bebé muy amado, muy deseado. Desde ya seas niño o niña, yo te voy a amar, te voy a querer. Solo espero que venga sanito, sanita, mi amor. Para mí eres mi vida entera, ¿sabes? Cada momento que estoy contigo, es bonito, al sentir tus pataditas. Como digo, yo siento que tiene una fuerte conexión con su papá, porque siente un dolorcito. Él lo toca y como que se pasa. Entonces, es como que una conexión bien bonita e increíble que tiene con su papá. Y ya su papá lo habla, lo besa, lo cariña, lo dice que lo quiere mucho. Y cada vez que él llega es como que le ve sin miedo. Es un... Estoy más que feliz, agradecida con Dios por mandarme este ser. Seas niño o niña, yo te voy a amar demasiado. Muy agradecida con cada uno de ustedes que están aquí presentes. Se han tomado un tiempo para venir acá. Y bueno, pues, esperemos que salgas niño o niña, pero igual, todos te vamos a amar, todos te esperamos con más. Muchas gracias. ¡Soy de los amados para Flavia por poder estar aquí! ¡Se va a estar muy contenta, muy feliz, eh! Si hacíamos, Flavia, imagínense cómo hablaré el papá. Flavia, ¿cuántos meses debía? 6 meses. 6 meses. Mira, el papito Flavia se ha preparado 6 meses para este gran día, ¿ok? En absolutamente silencio, por favor. Llora de la vida, si es posible, llora para que todos te creen. ¡Ya vamos! Buenas tardes con todos, ¿no? Agradecido de parte de la familia, de amigos, de amistades, de vecinos. Tal vez es un momento inolvidable, ¿no? La revelación del Cristo de mi primer hijo. Lo espero con ansia, ¿no? También, este... Muy emocionado, la verdad. Muy emocionado. Al ver cada mes, cada día, llevarle a ella sus controles. Me emociona bastante. Me emociona bastante. Cuando a veces se da unas patadas, a veces se refiere el dolor, también cuando le falta demasiado. O sea, es muy emocionante eso de este motivo, porque ve que algo dentro de ella ya está cambiando por ella. Bueno, no hay nada más que decirle, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Te lo espero con ansias, a mi primer hijo. Fija. Ponte los aplausos, vamos a estar en su familia. Quiero hacer ustedes un rapido, pero bien fuerte por ello, ¿les parece? Yo quiero que todos le mantemos las dos manitos arriba, las dos manitos arriba. Vecina, vecino, su mano arriba, Rexona no le abandona, su polito llena huecos, ¿eh? ¡Mere ya fuerte! ¡Mere hacerla por yo derivarle a Flavia! ¡Jijí! 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 Un aplauso para ustedes, todo digno. Ahora sí, ¿le puede tomar la asiento, por favor? Ahí nomás. Y empezamos a jugar, porque a la fiesta se viene algo. ¡No! ¡No se escucha! A la fiesta se viene algo. ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡De nada! ¡Y a comer! ¡Mere! ¿Cómo que a comer, golecito? ¿Cómo que a comer? ¡Se pasa hoy! ¡Se viene a concursar, conversar, comer, comer con mi amigo, ¿eh? Ok. El día de hoy, Flavia, me vas a llamar a dos chicas, que sean bien, pero bien primas, ¿ok? Sí, sí, sí. Dos parejas, que sean bien, pero bien, pero primero, dos chicas, ¿ok? bien alegres, bien divertidas, bien divertidas, la más crazy Coca-Cola de toda la fiesta. Ok. Vamos. Mención a la primera. Lupita. ¿Dónde estás, Lupita? ¡Lupita! ¡Lupita la una! Fuerte los abrazos para Lupita. Muy bien. Ok. Y, Lupita, ¿baila o no baila? Sí. ¿Qué dice el público? ¿Baila o no baila? Sí. Atrás, ¿baila o no baila? ¡Una bulla para Lupita! Eso, tres, dos, uno, más adelante y las palmas arriba, las palmas arriba, qué bonito. Eso, como digo. Sigue, cinco, cuatro, tres, dos, uno, flash. Muchísimas gracias Lupita, pasaste sentencia. Lupita, ¿se acomoda por este lado por favor? Una más, una más, así como Lupita, bien alegre, divertida, ¿eh? Angélica. Angélica, ¿dónde estás? Angélica, Angélica, ¿la buena? Angélica, ¿las dos? Ah, Angélica, la que estaba cobrando la entrada, ¿cómo me daría esa linda, no? Ok, Angélica, ¿alguna música en especial o bailas de todo? Tenemos cubillas, salsa, tenemos calor, tenemos de todo el día de hoy. ¿De todo? Ok, señor DJ, danza de tijera para ella. ¡Ey, reza, bando! ¡Hacia adelante! Y las palmas arriba, ¡eso! Primer paso de la noche, de la tarde, ¡eh! Primer paso, primer paso. Segundo paso. Ah, segundo paso. Tercer paso. Ah, tercer paso. Cuarto paso. Ah, cuartito paso. Ya, no, ya, ya, suficiente. Alta, alta. Fuerte aplauso para Angélica, por favor. Oye, las chicas son bien divertidas, ¿eh? Ahora yo, vas a llamarme a dos amigos. Dos primos, familiares, amigos tuyos. Vamos, mencióname a los dos. Bien alegres. Mencióname al primero. Royber. Royber, ¿dónde estás? Royber, oye, pero qué bonita la temática. Es rosado y celeste, ¿no? Azul, ¿verdad? Ay, está qué bonito. Vamos a ver cómo venía, mi amigo Royber. Oye, oye. Oye, oye. Oye, venía con la temática cuaderno rellado. ¿Qué tienes, oye? Si decimos a cuadernos son oro. Se le pasó, ¿no? Oye, eh. ¿Espera alguna música especial o baila de todo? De todo. Ay, está de todo. Mi amigo, mi amigo, por favor. Tres pasos adelante. Tres, dos, uno. Música para Royber. Y las palmas arriba. Eh, eh. Baja para Royber. Ay, está Royber. Chicas, un grito. Eso. Eh, eh. Sigue, sigue, sigue. Chocolata, chocolate. Ay, eh. Eh. Un gran caldo. Oye, ¿con qué te has peleado? Ayer y cantaba el chilo. Mira. Le hago un fuerte aplauso para el mío, Royber, por favor. Royber, nos colocamos por aquí, por favor. Uno más, uno más. Así como Royber. Alegre, divertido, pilas. Elvis. Elvis, ¿dónde estás? Elvis. Fuerte los aplausos para Elvis, por favor. Muy bien. Eh. Aplauda, por favor, con ganas. Contigo. Me va a haber sido de gran. Te voy a tener mis hijos. Así que los monos me hicieron que yo lo voy a tener en todo. Cualquiera. Tres, dos, uno, sueltan a la música. Y todos con las palmas arriba. Kelvin baila. Hacia adelante. Eh. Y la va a salir. Ojo, va. Eso. Eh. Eh. Chicas, un grito. Vamos. Sí. Vamos a bailar, amigos. Y venga ya. Vamos. Muy bien. Algo a la música. Fuerte aplauso para ellos, cuatro, por favor. Pero para eso, vamos a hacer algo bien. Uy, Dios mío. Falta espacio, eh. Ya, para el otro ver, el otro lo cañado. Muy bien. Listo, eh. Vamos a explicar de qué se trata la dinámica. Ponga, mi secretaria. Permite, por favor. El juego se llama, eh. Palbuceo. Uy, ahí está. Muy bien. Ella es mi amiga, este, Katy Sáenz. Ella es la encargada de todos los juegos. Eh. A ver, a ver, a ver. Le entregamos. Ya, muy bien. A ver. Mi amigo, usted coge. Ok. Y este juego lo vamos a hacer. Vamos a intercalar, ok. Mi amiga, eh. Lupita va a jugar con Royber. Y mi amiga, eh. Angélica juega con. El Luis, ok. Muy bien. Listos, eh. Para que sea un poquito más emocionante. Hay premio, por si acaso. Si ustedes los ganan, se pueden llevar el premio mayor que está regalando mi amigo Yoder. Es un paseo de campo para dos personas, ok. En campo feo o mafre. Cualquiera de los dos, ¿no? Eh. Listo. Ya tienen más o menos una idea, ¿no? De qué trata el balucero. Ok. Pero eso lo vamos a hacer así. Eh. Agarra, agarra. A la cuenta de tres, empezamos, ok. El que intervina primero, me entregué el plumón en mi mano, ¿ya? Tres, dos, uno. Música, señor. Y vamos. Un beso para todos. No me hablan todos los besos. Sí, sí, sí. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Echo, hecho, hecho! Vamos! No hay nada. ¡Suscríbete! 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 tres, contamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, a ver, vamos a ver, presiona, 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 si sale color rosado es, niña, si sale color azul, oye, ¿dónde está? oye, se está jugando conmigo, no cae dos colores, oye, cuéntenos aplausos, por favor, primera sorpresa, primera revelación, no, todavía no nos avisa nada ahí, más para el bus para atrás, por favor, el secretario, siguiente juego, ¿cuál es? ok, ok, listos, el día de hoy, para eso necesitamos de, amiga, necesitamos de, uno, uno, dos, dos, ya, ok, listos, entonces, no, por favor, yo voy a sacar a participar a la persona que no me acompañe con las palmas arriba, ¿está bien? persona que no esté aplaudiendo, sale a participar, listos, música, por favor, señor IE, y todos aplaudiendo, ese, las manos va arriba, la palma arriba, vuelta a officials, una bajo misión de los rabia, para el marido divide, a ver, todos aplaudiendo, que quedan cada uno, nos � teuja, volar kinda dalt to다고, nos m訪, por favor, cómo vienen cada uno, el bisogna es un buen dar, un buen dar, el ban, lo tiene que estar llena, es unos alrededores, elité delmax vendóyente, 剛剛, el caballero, incluso ese, los contagiens, los blijos, los temores, ¡EY, yyy, yyy! ¡Ey! 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 ¡Eso, Corino! Y... ¡Flash! Haga la música. Bien. Muchas gracias. Suben sus palmas, ok? ¡Qué bonito! ¡Listo! Ahora sí voy a sacar a participar, pero para eso me van a ayudar mi amigo Choder y Flavia. Ellos me van a llamar a un amigo, a un amigo o a una amiga cualquiera. Flavia, por favor, ¿qué está haciendo aquí? ¡Qué bonito, eh! Por si acaso, todos estos juegos son personalizados, ¿eh? Lo han hecho con amor y cariño de parte de la... de la madrina, ¿ok? Ahí está, muy bien. Ella se olvida qué es, Dios mío, ¿eh? Ok, listos. A ver, eh, Flavia, me vas a llamar, eh, a una chica, a una chica cualquiera, eh, familiar, primo, tía, amiga, cualquiera, vamos. Menos de las que ya jugaron, menos a Lupita porque no, para perdiendo, ¿ya? Vamos, vamos Flavia, piensa, piensa. Todos salen a participar hoy, ¿eh? ¿Yusty? 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 ¿Dónde está Yusty? Ahí, ahí está Yusty. Fuerte los aplausos para Yusty, por favor, ¿eh, qué? Ahí, Yusty. Aguarda tu cartera, mi amiga, porque cuando está en la puerta te puede jalar, ¿eh? Ahí está Yusty, eh. Ah, Yusty viene con su seguridad, mire, el caballero, ya, ahí está. Ajá, ya, listos, eh. Uno más, ¿una chica o un chico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un chico? Ya, un chico. A ver, Joder, llámame a un amigo, vamos, cualquiera, rápido. Piensa, 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 eh. Mamita, un favorcito, cada cinco minutos al señor le tope, por favor, porque se está durmiendo, ¿ya? Por eso va a hacer su trabajo durante todo el show. Ok, listos. Ajá, eh, Joder, ¡vamos! A mi tío Jesús. ¿Dónde está el tío Jesús? El tío Jesús, tío Jesús a la una, tío Jesús a las dos, ¿dónde está? Ah, Jesús, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, separado su voz. Muy bien, listos, eh. Mi amigo Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, listos. El juego, ¿en qué consiste? Secretaria, ¿en qué consiste el juego, por favor? Le vamos a vendar. Uy, le vamos a vendar los ojos y... De allá. Ok, ¿cuántas vueltas? ¿50 o...? Ah, tres vueltas. Ok, muy bien. Le vendamos, por favor. Mi amigo Jesús, te explico el juego. El juego consiste en que te van a vendar los ojos y te van a colocar por la parte de aquí. Vas a dar 30 vueltas y vas a empezar a caminar y vas a decir, tienes que poner el biberón, ¿dónde? Lo vas a tener que colocar aquí. Ok, listo. Pero ya más o menos vas cambiándote. Ah, ya. Está oído, mío. Está o mala. Está o mal, Dios mío. Sí, así. Uno por uno, pues. Ok. Ok. A ver. Ya, listo. Calcula, calcula. Muy bien. A ver, por favor, mi amigo Jesús, por la parte de abajo. ¿De qué? Primero, mi amigo, ok. A ver, lo vamos a vendar. Pero no tiene que mirar nada, ¿eh? Eh, mi amigo, cuidado su nariz. Oye, lo vas a matar. ¿Qué tienes? Ahí está. ¿Quién se deja, tu mano? Ya, listos. Ajá. ¿Bien? Sí, pero mi amigo, ¿estás viendo? ¿No? A ver si miras o no. ¿Miras o no? ¿No? ¿Se han dado vueltas? ¿No? ¿Miras o no? ¿No? Ok. No, no importa. Eh, ¿le vamos a dar cuántas vueltas? Tres nomás. No, que sean ocho. Ocho vueltas. Die, diez, diez. Die, diez ya. ¿Qué dice el público? ¿Diez o veinte? Die, diez. Ah, como que reino hoy. Die, diez, diez. Die, diez vueltitas nomás. Ya, a ver, vamos, contamos al público. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Que sigan, házlo, güey. Nueve. Y diez. Toma, sigan, toma, cálcula. Ya, ahí está el libro. Ya. Vamos. Empieza, empieza, avanza, avanza. No hay agarre, opeza, oye. Eso consiste el juego, oye, oye. Cuidado, cuidado, cuidado con la bolita, oye. Cuidado, cuidado, cuidado. Sigue, sigue, sigue. De frente, de frente, de frente. ¿Qué pasa? Lleva el barbillero, oye. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Sigue, sigue. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Hasta arriba, hasta arriba. Hasta arriba. ¡Va, hasta arriba! ¡Va, hasta arriba! ¡Va, hasta arriba! A ver, vamos a ver. ¿De qué vale que está vendado si todo le va a salir? Se pasa, mi bebé a la pique hoy. A ver, le sacamos, por favor, el... ¿Venito? ¿Cómo se le tiró? ¿Por qué no es bien? Le retiramos, por favor. Y vamos a ver si lo ha hecho bien o no. El mismo también lo va a verificar. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Qué dice el equipo, el público? ¿Le damos el puto? ¡Sí! ¿Está bien o está a un lado? ¡Sí! ¿Está bien, verdad? ¡Sí! ¡Claro! Si todo le ha asombrado, pues... Ayudadita. Ayudadita, muy bien. Yudzi, por favor. A la parte de atrás. Muy bien. Cuidado con sus lentes, por favor. Ajá. Ya. Ahí le vamos a vender los ojitos. Ahí está. Muy bien. A mi amiga, ella tiene cara de que va a todas las fiestas y se toma tres whiskeys. O sea, a ella le vamos a dar vueltas. Unas cincuenta vueltas podría ser. ¿Ok? ¡Listos! ¡Y preparados! ¡Contamos para el público! A ver, lo agarramos, lo agarramos bien. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¡Listos! Y vamos a la vuelta. ¡Contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Tiene un poquito! ¡Me está volando! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No le digan a nadie! ¡Solidos! 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 ¡E fidelity! ¡Solidos! Ahí está, mi hija. Ah, oye, mira, ella sí me dijera, que me está tocando al bebé. Está tocando su orejita. Y, pega, 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 ya. Y, ahí está, mi hija. ¿Qué le había pedido? Él está pidiendo cuántos dedos hay al costado de su oreja, mi hija. Y ese paso. Y, lo que se están hablando del lado derecho son el tipo de entendido Jesús. Para las casas. Y, ya pega, 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 también no me vas a poner acá. Y, a ver, vamos a ver, te retira, por favor. ¿Está viendo lo que dice el público? ¿Sí o no? La verdad, eh. Punto para qué, ¿le dió Jesús o Yutzi? Jesús o Yutzi. ¿Qué dice el público? No mira bien ni se la veciera. ¿Para qué llega tarde, pues? Acá, los que llegan temprano están acá. Los tardones están al fondo, eh. A ver, la verdad, ¿qué dice el público? ¿Yutzi o el dió Jesús? ¿Yutzi o el dió Jesús? Vale, 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 vale. ¿Jesús o Yutzi? Vale. Y, eh, vamos a preguntar, mejor, eh, mi amigo, usted, punto para qué, ¿Yutzi o Jesús o un empate? ¿Jesús? Eh, estoy preguntando a él, señor, ¿qué pasa? Ah, ya. Ah, él es su abogado, él lo opina por... Ah, ustedes lo que han dicho. O sea, eh, él ha hecho... O sea, estás indicando que el mío Jesús es tramposo. Eh, ¿qué dice? ¿Hizo trampo o sí o no? No. ¿Sí o no? No. La verdad. No. Empate. Empate. Empate para los dos, ¿le parece? Ya, los dos perdieron. Ok, entiendo. No, mentira, los dos le han hecho a pedir un fuerte aplauso para los dos, que lo han visto. No, no se van a ir, se van a llevar a su premio, a su premio. Eh, mi amigo Florio, por favor, me alcanza premio para cada uno. Ahí está, porque lo importante aquí es jugar, pasarla genial, que todos participen, ¿ok? A ver, ahí está su premio. Pero, ellos sí llevan su premio porque lo han hecho genial, pero Lupita no lo ha hecho bien, o sea, ha perdido. Por eso no se quedó a su premio. Si todos lo hubiéramos dado tan bien, pues, ¿no? Ok, listos. Eh, voy a sacar ahora una pareja más, pero para eso... La, 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 la... Quiero ver, quiero ver una chica. Ustedes, mi amigo, ustedes, ¿pueden participar con vosotros? Ok, un fuerte aplauso para ella, por favor, muy bien. ¡Lo digo! Un chico, un chico, un chico que cree, que cree que, que el, que el bebito va a ser niño. Ya lo vi, ya. Sí, 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 ya lo vi. Él ha venido con un gorro negro. Ha venido con su polo rosado. Tiene un chin nuevecito, ¿eh? A ver, se pone de pie, mi amigo, el que ha venido con su polo color rosado, por favor. ¿Dónde? Este señor lo está buscando. A ver, ¿dónde está mi amigo? Que pase, por favor. ¿Dónde está? Ah, allá, ¿no? ¡Gorra negra, puede ser! Yo le invito a hacer... Oye, no te escondas hoy. Un fuerte aplauso para mi amigo, por favor. Y listos. ¿Dónde están las ventas? ¿Dónde están las ventas? Ahí va. Secretaria, ve por aquí, por este lado. Ahí está, muy bien. Primero, ¿me invito a su nombre? Sheila y... Carlos, maestrazo. Ella entendió el juego, ¿verdad? Sí, ok. Mi amiga Sheila también entendió el juego, ¿verdad? Ok. Primero vamos a hacer con las chicas. ¿Te parece? No, vamos por la parte de atrás, por favor. El color rosado. Ah, ella cree que es niño. Ok, muy bien. Sí, sí, ha venido de color azul. Muy bien, le vamos a ganar. ¿Y qué dice el público? ¿Diez vueltas o ocho vueltas? Diez o ocho. Diez. Pero, por favor, absolutamente silencio. No vale ayudar, ¿ok? En eso consiste el juego. Persona que esté hablando será castigada, ¿ok? Mamita, por favor, pásale la voz. Ok, muy bien, listos. Ahí está. Muy bien, listos. Y preparados. Toma la vuelta y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos en ocho. Porque ese es el... Ocho. Nueve. Y... Diez. Ahora sí. Y eres mala para dejarle así, oye. Oye, agarra, 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 agarra. Ya, ya te da una señal, ya si quieras, ¿no? Les voy a dar la señal que estás a probés. Ahí está, muy bien. Ella se está mareada, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La vida está para qué quieres, oye. Oye, dice, pa, oye, mira, se le ha dado muchas vueltas y ya está mareada. ¡Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes! Ella cree que va a ser chica, va a querer, cree que va a ser tíquima, ¿ok? Ahí está, dice, pa, hace desgraciado. Cuidado con la corta, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y flash. A ver, por favor, mi amiga, nos quitamos la venda, nos quitamos. ¡Está bien! ¡Me dice el público! ¿Sí o no? La verdad, ¿sí o no? Pero está bien, ¿ah? Está bien, ¿no? ¿No? Vamos a ver qué tal lo va a hacer el equipo de color rosado, ¿ok? Me digo, oye, por favor, vamos para la parte de acá. Me dice, ¿está bien? Él cree que va a ser bebida, la mía va a ser tíquia. Ok, le vendamos, por favor, los ojitos. Le vendamos. Aunque está bien, ¿está bien? Ok, muy bien, ¿cuántas vueltas? Diez, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, listos. ¡Y cortamos! ¡No vale trampa, señora, no vale trampa, ¿eh? Ya, a ver. ¡Vamos! Uno, dos, seis, cuatro, 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 cinco, seis, se acabó dormido, creo. Uno, seis, siete, 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 once, diez. ¡Por mía, pues, señor, vamos en seis, no sé, más se demora, voy bajando. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vámonos, señora, miren esa cuenta de los dos, ¿eh, oigo? Si usted me habla, no me demoro. ¡Nueve! ¡Y sigue, sigue! ¡Y diez! ¡Y ya, vamos, vamos, vamos! ¡Señor, ya, se doy hoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, para el hueco! ¡Ahora, se va, se va, se va! Señor, ¿qué ha pasado? Señor, ¿por qué camina así? ¡Qué ríe, sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Con miedo, camina así! ¡Qué ríe, qué ríe, es, oye! ¡Ay, estás amándolo! ¡Estás amándolo! ¿Ya? ¡Ay, está el señor, mira! Toda la campanita de YouTube, ¿no? Ya está, ¿eh? ¿Ahora qué es que hace? Ya, vamos a dar tiempo, ¿ya? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Y! ¡Flash! ¿Qué has dicho? ¡No me esperas! ¡Son 20 minutos! ¡Este punto lo ha ganado! ¡Mi amiga Cheira! ¡Fueron los aplausos para ellos! ¡Fueron bien! ¡Vamos a celebrar, chulo y mamita! ¡Qué me agradezco, papito! ¡No se vayan, papito! ¡Vamos a la feña también, papito! ¡Eh, eh! ¡Mi amigo, no se vayan! Lo importante es quién participa para hacerla genial, ¿ok? ¡Eh! ¿Una más? ¡Ok! ¡Listo! Y para eso vamos a llamar a la familia que está bien atrás, ya, a la de atrás. Está bien, vamos, porque se está quedando dormida, creo, ¿eh? ¡Ok! ¡Listos! ¡Vamos a llamar! ¿Dónde está mi amigo Flavia? A una chica y tú y yo pensando a un chico, ¿ya? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que todos participen! Adriana. Adriana, ¿dónde está mi amiga? Adriana, por favor, Adriana. Adriana, ¿cómo que no sé jugar hoy? ¡Es bien fácil! ¡Vamos! Fuertes los aplausos para Adriana, por favor. ¿Y qué dice el público? Adriana, ¿baila o no baila? ¿Baila o no baila? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Adriana, ¿alguna música en especial? ¡Ah, ya! Ella no es de Perú. O sea, vamos a ponerle una música del extranjero, ¿ya? Por favor, señor DJ. Ya sabe, ¿alguna música? ¡Listos! Y tú lo comete con los palos arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Suelta la música! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Oye! ¡Eso! ¡Y los palos arriba! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Está cabolidito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando, bailando, bailando! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Aquí se le llama! ¡La revelación de nuestro mito! ¡Tres, tres, tres! ¡Está bonito! ¡Las manos arriba para ella! ¡Y! ¡Flash! Un fuerte abrazo para ella, por favor, que la he hecho genial. Ahora, un chico, vamos. Que sea bien pila, bien bailarín, eh. A ver, a ver, ¿a quién puede ser? ¿A quién? A ver, vamos, vamos, piensa, 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 todos participan por si acaso, eh. A ver, por ahí. ¿A quién puede ser? Vamos. Ya, a ver. ¿Qué? Henry. Henry, ¿dónde estás Henry? ¡Henry! A ver, ¿dónde está Henry? ¡Henry! Eh... Henry, mira, si tú sabes que te llamas Henry y no te pones de pie, no quiero llegar al extremo de la violencia, Henry, ¿ok? Ahí está, muy bien. Los aplausos para Henry, por favor, muy bien. ¡Henry, baila o baila! ¿Qué dice el público? ¡Baila o baila! ¡Henry, el público de pie! ¡Oye, oye! ¿Qué lo amenazas, oye? ¡Ah, ya! ¿Está delicado de salud? ¡Ah, está delicado de salud mi amigo Henry, se le entiende! ¿Eh? Oye, pero... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se le entiende, ¿ok? ¡Listos, eh! ¡Joder! ¡Un chico, un chico, vamos! ¡Cualquiera! ¿Quién, quién? ¿Quién puede ser? ¡Vamos! ¡Saca cualquiera! ¡La idea es que todos participen! ¡Clayton! ¿Dónde estás, Clayton? ¡Clayton a la una! ¡Clayton a las dos! ¡Clayton! ¡Dios mío, no sabéis cómo se llaman aquí! ¿Cuándo saben su nombre? ¡Clayton! ¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¡Ah, se metió al baño! ¡Dios mío! ¡Responde, pues! ¡Oye, que me llama Clayton! ¡Da señales de vida, oye! ¡Ya, listo! Mientras que vamos esperando a Clayton, pero... ¿Va a participar? ¿Puedes preguntarle, por favor? ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Ok, Clayton! ¡Fuertes los aplausos para mi amigo, por favor! ¡Y mi amigo baila o no baila! ¡No! ¿Cómo que no oye? ¡Músico para mi amigo! ¡El ingreso bailando! ¡Hacia adelante! ¡Reverse los bolitos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos Clayton! ¡Que viva los bolitos a Clayton! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Y ahora la vuelta el equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es suficiente! Ok, eh! ¡Me amigo Clayton! ¡Eh! Ya saben de qué se trata el juego, ¿verdad? ¡Sí! Ok. El día de hoy, eh! ¿Usted cree que va a ser niño, verdad? Por eso ha venido de azul. Todo por aquí para usted. Y usted, al día de rosado, eh! Cree que va a ser niña. Eh! ¿Primero con quién empezamos? ¿Con ella? ¿O con mi amigo? ¿Chicos? ¿O chicas? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Me envío por favor! ¡Vamos para la parte de atrás! ¡Ah! ¡¿Cómo que vas o qué?! ¡Ok! ¡Listos! ¡Ahí está! ¡Me vamos a vetar los ojitos! ¡A mi amiga! ¡Ok! ¡A ver! ¡Si ella, ella! ¡Así como baila! ¡También vamos a ver cómo participa! ¡¿No?! ¡Ok! ¡Listos! ¡Y preparados! ¡Y contamos! ¿Dónde está? ¡Está muy bien! ¡Le vamos a entregar a ella! ¡Toma mi amiga! ¿No ves nada? ¡No! ¡No! ¡No tengas miedo! ¿Qué te pasa? ¡A ver por favor aquí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eso es el primero! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Y contamos! ¡A la una de las dos y a las tres! ¡Vamos vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Sigue! 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 ¡Está muy bien! ¡Ok! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ahí está muy bien! ¡Avanza! ¡Sigue! 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 ¡Avanza! ¡Ahí está muy bien! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Ahí está muy bien! ¡Y contamos! ¡Fuente regresiva! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Flash! ¡Alto de la música! ¡Ahí por favor! ¡Nos retiramos la bendita mamita! ¡Ok! ¡Y! ¡Lo has hecho genial! ¡Fuente de los aplausos para ella por favor! ¡Lo hizo muy bien! ¡Amigos! ¡Aplausos por favor! ¡Por aquí! ¡Vamos a ver a tu patrita! ¡Que dice el público! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Está bien colocado! ¡Vamos por la parte de atrás por favor! ¡Ahí está la secretaria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Evitamos los ojitos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ok! ¡Eh! ¡Royver! ¡No juraste! ¡Si! ¿De cada rata quieres participar? ¡Ok! ¡Ey! ¡Está muy bien! ¡Y tiramos! ¡No lo digo! ¡Coge! ¡Coge con la mano! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Eh! ¡Comenzamos! ¡Y contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Y diez! ¡Vamos Peito! ¡Tú puedes! ¡Vamos Peito! ¡Vamos Peito! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sigue! 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 ¡Claro! ¡Lento, pero seguro! ¡Contamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Flash! ¡Oye! ¿No sabes cómo se mueve un chupón? ¡Este juego lo ha dado! ¡El equipo! ¡Rosado! ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡No se vayan! ¡Vamos a darle premio por favor! ¡Laya! ¡Ahí está! ¡Tú te vayas me dio Clayton! ¡Te vamos a dar tu premio! ¡Ok! ¡Para ellos dos! ¡Que lo han hecho genial! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Ok! ¡Fuertes aplausos para ustedes! ¡Ahí está mamita! ¡Repartiendo su gaseosa! ¡Muy bien mami! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Tenemos! ¡Una intriga más! ¡Una sorpresa más! ¿Verdad? ¡Una manera de revelación! O sea ya vamos un poquito más Vamos a saber si es niño o niña ¿Qué es lo que viene? ¡El globo! ¡Pero para eso necesito apoyo de todos que me ayuden a contar de 10! ¡Pero bien fuerte! ¡Esto lo ponemos para aquí! ¡Ok! ¿Dónde está el globo? ¿El globo? ¿Se va a traer? ¿Se va a comprar? ¿Sí? ¡Ya! ¡Muy bien! Mientras que van trayendo el... una manera de revelación ¡Ey! Por favor! ¡Todos se vienen participados! ¿Ok? Si están con el vaso de gaseosa lo tomamos y lo guardamos porque si no se van a pasar toda la fiesta con el vaso en la mano la idea es participar que me acompañen con las palmas arriba ¿Está bien? ¡Listos! ¡Y preparados! Eh... Flavia... ¿Me explicas más o menos cómo va a ser la temática una música de fondo por favor señor DJ? ¡Ok! ¡Listos! ¡Ahí está mi amiguito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenemos el cargado del staff ¡Muy bien! ¡Saluda cámara! ¡Muy bien! ¿Me permite el globito? ¡A ver! ¿Qué dice el público? ¡Niño, niña! 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 ¡¿Listos! Ahí está! Yo creo que aquí, aquí viene, ah... Aquí llega. Pero para eso, todos me acompañan... ¡Cuenten bien fuerte por favor! ¿Ya? Todos contamos. ¡A ver! ¡A la hora! A las dos... Y a las tres... ¡¿Contamos! ¡Sí! ¡No! Por última vez... Si no gritan, todos de ese... Se van a respirar por favor... ¡¿Ok?! ¡Ya! ¡Contamos de nuevo! Diez Ocho ¡Eso! ¡Siete! ¡Dios mío, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y ya está con dos armas! ¡Una! ¡Y! ¡Que se lo vamos! ¡No, no, no! Por culpa del señor de nuevo ¡Contamos! Diez Nueve Ocho Siete ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Niño, niño, niño, niña! ¡Y! ¡Vamos! ¡Oye, dónde está ese marido! ¡Dónde está! ¡Sí, sí, loco, ahora! ¡Oye, no, carrones! ¡Ahí, oye! ¡Tres! 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 ¡No, qué brillaces! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí! Ok, eh... Fuerte aplauso por favor a子 answering la chatita La secretaria nos va a atender toda la Disney fin con intriga intriga e inclras ¡eh! Ok, listos Vamos a dar un intermedio de 3 minutos Para que puedan repartir agüita Para todos los pequeños que están de centro Y ya volvemos Ya volvemos con más juegos Para todos ustedes, músicos por favor señor Miguel A pedido de los papitos Todos los juegos son personalizados A pedido de los papitos Encarnados de la Madrid Ah, tienen su hermano en la mano Ya, así que puedes ver Ok, que estén presentes allá Perfecto ¡Qué café hoy! ¡Vaya, allá, allá! ¡Morricana! Amor Me daño tus besos Amor Yo no sin necesidad ¡Morricana! Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Amor Migo cuando vuelves 都ульno de agonía Tienes que si sigue vivir Stupid Guadqu Stallone de iglesia Ha volvido fuerte, huyendo a mi vida Es la soledad, cada vez en la fría Hoy me he vuelto a encontrarla Y después de tanto tiempo Fue mi país y la gana Y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despertada, despidada, maltratada Y una palabra, mi alma pintada Y muchas noches de fantasía Las queridos de ella No hay nada de mi dolencia No hay nada de mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Lo que me da, mi soy hombre Y una palabra que la sangre mía Y una palabra que la sangre mía C palavra, mi alma pintada Y una palabra que la sangre mía O a mi limpieza Una palabra que la sangre mía Cuando amor te mía, no hay nada de mi dolencia Enseñame a ser feliz yo he nacido Penny, nos vemos en el caso Y una palabra que la sangre mía Que ennoye a ser feliz como me Unожал thatrés con la pinta Y una palabra que la sangre ayer ¡Que n Samsung jamás! ¡Ey! ¡Ey! Internet Pablo! ¡Vamos! ¡Arriba! Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño De bonito corre el agua debajo de los albendros Así corre el amor, si muriera para la lengua De bonito corre el agua debajo de los albendros Así corre el amor, si muriera para la lengua ¡Vamos, bailamos! Tresitos, tresitos ¡A ver, así como la de bebe! Dame de tu poquita, de tu poquita lo que es tu doble Dame de tu poquita, de tu poquita lo que es tu doble Como da el olor masacayay a sus tichones Como da el olor masacayay a sus tichones el momento del amor de la fombre a los alimentos Así correré el amor sin lucir al mal doubt Assim correré el amor de la fombre a los alimentos Así correré el amor sin lucir al malcot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, me sorrón! ¡El papel de la mano! ¡Ey, me sorrón! ¡Eso! Sigue, sigue, sigue ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Eso! ¡Despacio, despacio! ¡Baltando, bailando! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Sigue, sigue, sigue ¡Qué lo tengo yo! Aquí van a estar en grupos ¡Ven, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Continuamos! ¡Ajá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Y me vuelto a rino! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Levanten, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Lupino, Lupino! ¡Lupino, Lupino! ¡Lupino! ¡Lupino! ¡Ay, no se mueva! ¡Ay, qué maldante! ¡Ay, no se mueva! ¡Ay, no se mueva! ¡Bailando, no se mueva! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, voy a dormir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ahí está ya! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Hasta muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Entreamos, entrebamos! ¡Voy a hacer camina, camina! ¡Llevan a Madrid! ¡No se si está venando por la música o por el frío! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Hey, mira, mira! ¡Joder, joder! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Voy a hacer camina! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ah! ¡Voma, Lupita! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Sí, sigue, 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 sigue! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡No te sean buenas venildos! ¡Sí, no te quiero agradecer! ¡Eso! ¡Se realen fines, va! ¡Voy a bailar! ¡Eso! ¡Se realen funk, суп dark europeos! Ya aseguraron, muy bien, que bonito Ya se pueden retirar Ok, no mentiras Eh, viene un juego Secretaria, ahí está la secretaria Muy bien, la secretaria, eh Ok Eh, tres Este, Joder Me vas a ayudar, vas a llamar a tres Chicos, o chicas Tres chicas, eh, tres chicas Vamos, coincidan a mí Aquí, aquí Chirley, Chirley ¿Dónde estás, Chirley? Chirley Un fuerte los aplausos para Chirley, por favor, muy bien Una chica, una chica Una chica A ver, una chica Gérald, ¿dónde estás, Gérald? Gérald, fuerte los aplausos para Gérald, por favor, muy bien Flavia, una más, una más Jessica Jessica, ¿dónde estás, Jessica? Jessica ¿Quién es Jessica? Es la que conozco, no creo Una más, una más Cuatro, cuatro Nenita Nenita Nenita, ahí está, de invitarte Ok, nenita, de invitarte Por si acaso Ok, muy bien, listos Ya tenemos a las uno, dos Tres, cuatro, ¿está bien? Cuatro, ¿está bien? Sigamos ¿Sí? Listos A ver, por favor, mi amiga, por este lado Por aquí, por aquí Y a ver, secretaria, aquí adelante, por favor A ver, me van a explicar el juego Porque este juego es bien bonito, bien divertido Ok Este juego se trata en En medir la barriguita, ¿verdad? De la mano A ver, vamos a ver ¿Quién de ellas adivina? Eh, a ver, ¿con quién va a medir? ¿Con esto? Sí, ok A ver, por este lado Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ahora Ustedes Ahí nomás En su sitio Van a tener que Eh, darnos la medida De su barriguita De la mano Ahí nomás Todavía no pueden No tienen por qué Acercarse Vamos A ver, ustedes tienen que eliminar Ahí en su sitio El tamaño de su barriguito Mira, mira, mira Mira a Jessica Ella ya sabe Ya, ve Ella más o más está calculando ¿Qué tamaño de su barriguito? Ustedes me digan Bien, bien Tienen que medir, pues De eso se trata del juego ¡Contamos! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Oye, ¿por qué me miras a mí? Y te empiezas a medir ¿Qué tienes? Ok, vamos, vamos Nenita, ¿qué estás haciendo? ¿A qué no piensas medir, eh? Ya, a ver Primero comenzamos A ver, ¿quién? Con usted, ¿eh? Con usted comenzamos A ver ¿Cuál es la medida de la mami? Ahí, ¿segura? Creo, no, creo que sí No, tiene que estar segura, pues A ver, a ver A ver, mírenlo bien De todos los ángulos Calculemos Qué tamaño de la barriguita ¿Sí? Ahí Ya está Muy bien, claro Tienen que medir, ¿sí? Ahí La mamita, la mi amiga Piensa que Este tamaño es La medida de Flavia Vamos a ver El secretario ¿Dónde está el secretario? Ya está pensando en los regalos Oye Dios mío Ven por aquí Amarra, pues Amárralo Ahí, ahí se la medida A ver, por favor Vamos a ver Y ¿Qué bonito es? Es muy grande Muy grande, muy grande Mi amiga ¿Con quién ha venido? ¿Dónde está tu mami? Señora, voy a hacer así Está llamando Los aplausos para ella, por favor Muy bien Qué bonito A ver, si quiere que ¿Quién está? ¿Cuál es la medida? Ahí Ahí, por favor Secretaria Ahí está Muy bien La madrina ¿Qué es? Ahí está Muy bien Qué bonito ¿Eh? No, muy grande Muy grande Tampoco es ¿Con quién ha venido? Ya, con tu hija te vas a ir ¿Ya? Ahí está A ver Usted, nenita Ya lo calculó La U Parece que va a ganar A ver ¿Cuál es la medida? Le preguntamos a mi secretaria Por favor Secretaria Eso sí Parece Aparece Nenita Se va a llevar a su premio Sus cinco cajas Cajas de fósforo Ok, muy bien Muy chiquito Muy chiquito Oye, buen nenita Yo pienso que es su cintura Ok, muy bien ¿Con quién ha venido? ¿Ah? Mi pareja Sí, buen nenita A ver ¿Quién es mi pareja? Ahí está ¿Usted? ¿Usted lo tiene con ella? ¿Quién va a venir? Ya, vaya, venido Vaya, vaya Vaya contiguoso Ok, muy bien Listo ¡Último! ¿Cuál es la medida? Usted ha tenido El chance de tener Todas las medidas Y que no alivite Ya sería el colmo Eso Muy bien La secretaria, por favor Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que sí Uy, Dios mío Casi, ¿eh? Tampoco Muchísimas gracias Mi amiga Hay premios para las cuatro ¿Ya? Pero para nenita No, porque fue muy chiquita No, no, no Mentira Vamos a hacer premios Para las cuatro Por favor Me pasan los premios Para las cuatro A ver Ahí está Muy bien ¿Listos? A ver Ahora vamos a llamar A los chicos Yo sé que los chicos Tenemos una medida exacta Y ahora vas a llamar A cuatro chicos A cuatro, a cuatro A cuatro Vamos A cuatro que son matemáticos Así que los números Lo ven Pasan A medida cuadrada Ya que no más Vamos Dime Aquí Richard Richard ¿Dónde está Richard? Ahí está Los aplausos para Richard Por favor Ya 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 Ahí está Raúl Raúl Ahí está El Team Azul Ah, ellos Mira, ellos son Son cortaditos Nomás Los que han pedido de azul Por si acaso Ahí está Y Llegó Le digo Ok Los cuatro Le vamos a entregar Por favor Si le trae a uno A cada uno Y Ahora cambian Los niños Por favor A todos los pequeñitos Capitas Yo les encargo Que los manden Por la zona Donde los cables Están pelados ¿Ok? Sí, sí, sí A mí me encanta Los niños ¡Mierda! Dios mío Pero qué forma de medir ¿Eh? Ya A ver Ya ganó Ya A ti le vamos a poner Al último ¿Ya? Avanza 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 Yerso Ya Primero con usted Nombre Jack Raúl Yerso Richard Muy bien A ver Ahora sí Dame la medida Mi amigo Ahí ¿Seguro? Ya Retírate ¿Dónde está Mi ¿Dónde está ¿Qué? Secretaria ¿Dónde está Mi secretaria? Se escapó Ahí está La secretaria Muy bien Qué bonito La secretaria Va a tener más pago Que el payaso Todo lo hace Ella Ok Muy bien A ver A ver ¿Cero o no cero? Parece que Uy Dios mío Nada ¿Está bien? No, no No Mi amigo Sigue participando Por favor Mi amigo Muchísimas gracias Ya A ver Siguiente ¿Cuál es la medida? Ahí Ahí A ver Ahí Ya Ahora Ahora Lo vamos a abrir Ahí Ahí Vamos A ver ¿Será o no será? ¿No? Mostramos para adelante Mostramos a adelante No 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 Casito Casito Mira Faltaban cinco dedos Cinco dedos Y al lado ¿Está bien? Ahí Ahí No No Más abajo. Más abajo. Muchísimas gracias, mi amigo Raúl. Pero estaba por ahí, ¿eh? A ver, siguiente. Mostramos al público para que pueda apreciar. Ahí está. Para adelante. Vamos, vamos. A ver. Ahí está. ¡Y! ¿Qué dice? ¡Sí o no! ¡Sí! ¿Cómo faltó? Tres de dos. Sí. No, yo sé. Aquí viene el ganador. ¡Aquí viene el ganador! ¡Igualí! ¡No, sí! A ver, vamos a ver. Yo sé que tú vas a ganar. ¡Que vengo fe! ¡Por eso te guardé hasta el último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Exacto! ¿Pasó? Un poquito más abajo. Muy arriba está. No, un poquito más abajo. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí viene mi amigo! ¡Aquí viene mi amigo! ¡Ahí es! ¡No! ¡Él tiene su molde! ¡Él tiene su molde! Los aplausos para mi amigo por comer el cine. Vamos a darle su premio. ¡No te vayas a perderlo! ¡No te vayas a perderlo! Oye, pero... Vamos a darle su premio amigo. A ver, por favor, le entregamos. Ya, el que tiene más cosas va a ganar. Ahí está, muy bien. Está pesando. Muchísimas gracias, compañeros. A ver... ¿Qué más fue? Mi amigo Raúl. A ver... Y... Mi amigo... ¡Ya! Ok. ¡Muy bien! ¡Y ahora sí! ¡Todos se ponen de pie, por favor! ¡Porque el día de hoy ya tenemos la revelación! ¡Todos nos ponemos de pie! A ver, por favor... ¡Todos de pie! A ver... ¡Pero por favor! ¡Todos de pie! ¡Van a contar! Ya saben, ¿no? El vecino de Costado ya se imaginó que acá hay dos mil personas. Ahora lo vamos a hacer que se imaginan que hay diez mil personas. ¿Ya? A ver... ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! ¡Ven! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Y contamos! ¡Música de suspenso, por favor, señor DJ! ¡Suele de brome! A ver... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya tenemos dos! ¡Aquí se viene! ¡Aquí es la final de Sicilio! ¡A ver! ¡Siete de las seis y veinte de la tarde! ¡Vamos a saber si eres niño! ¡Rober! ¡Toda la vida tú te matas los techos, oye! ¡Ahí está! ¡Mira que las fotos no se quedan atrás! ¡Están subiendo encima de las tigas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Caterra, caterra, caterra, caterra! ¡Empezamos de diez! ¡A ver! ¡A la cuenta de tres y comenzamos! ¡Bajamos de diez! ¡Uno! ¡Ves! ¡Tres! ¡Cantamos! ¡Diez! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Seis! 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 ¡Vрушit Coll例 re! ¿E인데요 de él! ¡No! ¡Uno! ¡Te interesa! ¡Les No te dicen a mí! ¿Dónde están las secretarias? ¡Niño! ¡Niño! ¡Dios! ¡Buenos mía! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Fuerta el aplauso para ellos, para las secretarias comunitarias! ¡Niño! ¡Oye! ¡Ver undergraduate! ¡El Ultimo Juego! ¡Me informan que el último juego, ¿Verdad? ¡El Ultimo juego! Todos nos sentamos, por favor, solicitamos gracias por la emoción. Todavía, todavía, aquí el abuelo paterno ya va un poquito más y se le callaban, por favor, pero mío. Él vio bonitas azules y ya quería saber, luego salió de color y ya un poco que se le bajó la presión al abuelo. Ok, todos sentaditos. El último juego, aquí está la secretaria. Secretaria, que sea el último, por favor, ya no más intriga ya. Ok, listos. ¿A cuántos llamamos? Peter, ¿dónde está Peter? Peter a la una. Peter a las dos. Ah, el acompañado. Ay, está muy bien. Un fuerte abrazo para mi amigo Peter, por favor, qué bonito. Fuertes los aplausos para el maestro Peter. Por este lado, por favor, adelante, con Joder. A ver, uno más, uno más. El tío Gilberto, ¿dónde está maestro el tío Gilberto? Los aplausos para el tío Gilberto. Su primo Nito. Su primo Nito, de Flavia. ¿Dónde está el primo de Flavia Nito? Ahí están los aplausos para Nito. Muy bien. ¿Dónde están los aplausos? Oye, con el tío Nito, tranquilo, tranquilo. Cuando Nito participa, no cree nadie. Ya, cuando él participa por un premio, él no cree nadie, por si acaso. A ver, ¿de qué consiste el juego? ¿Dónde está? ¿De qué consiste el juego, Flavia? Tienen que desamarrarse los zapatos. ¿Ah? Desamarrarse los zapatos. Desamarrarse los zapatos. ¿Solamente uno, nomás? No, los dos. ¿Los dos? Dios mío. Dios mío. Ajá, ya. Desamarrarse, nomás, nada más. Ah, ya, muy bien. No, solamente usted se desaparra. Como él no tiene... Ahí está, muy bien. Sí, desapárrate, desapárrate. Maestro, como usted no tiene zapatos, le voy a prestar mi zapato. Ya, ya. Vamos a ir. Maestro, usted, por no tener pasador, será eliminado. ¿Ya? Muchísimas veces, caballero, lo has hecho excelente. Se salvó. ¿Se va a sacar los pasadores o se va a desamarrar? No, se va a desamarrar. ¿Ah, sí, nomás, desamarrar? No, 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 desamarrar. Desamarrar. Ay, está bien, caballero. Sí, nomás, desamarrar. Ya. A ver, este, uno más, uno más, uno más. ¿A quién puede ser que tiene un zapatazo? A ver. ¿Por qué esconden su piel? ¡Cristia! ¡Ya encontré! ¿Qué tal, Melo? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, bien, señor, bien auspicio. Gracias, Adidas, ¿eh? ¡Ay, está muy bien! Royber, toda la vida, Royber, tú durmiéndote hoy. ¡Ok! ¿Cómo se llama usted, caballero? ¡Cristian! El señor Cristian va a participar con nosotros. Venga por este lado, por favor, caballero. ¿Cristian? ¡Ah, ahí está Cristian! Muy bien. ¡Cabadino! Tenemos un participante más. Él se ha venido con zapatillas. Y gracias a la parca Adidas. Ok, muy bien. ¡Listos! A ver, se desamarran. Ok, muy bien. Se desamarran los... Y ahora, ¿qué hacemos con los globos? Debajo del polo. Acá no va a entrar, gocia mala. Y a ver, vamos a ver, vamos a hacer el intento, ¿ya? Maitre, ¿ustedes primero? Ahí no. Uno más, chicos, pues ahí está acá como... Siente como... 10 meses, ya tiene acá ya. Ya, este sí, está acá. Siente, trae, ¿no? Siente trae, siente, siente, siente. Acá puede entrar sacando unos tres botones, ¿ah? Sí, siente, siente. Sí, 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 ahí está. Muy bien. A ver, ahora sí. Esto es un bebé este siete mesitos, ¿ya? Por favor. ¡Los míos! ¿Qué hay dinero? Cuidado, cuidado con tu ombligo, ¿no? Oye, quisiera ver este bebé, mío. Oye, ¿qué pasaba acá, Dios mío? Oye, es el elefante, ¿ah? Ya, atrás. Siguiente. ¡Eso fue arriba! ¡Lo mío! Ajá. Muy bien, para atrás, por favor. Siguiente. No, no, ese bebé ya está saliendo. Sí, no, por el trabajo, por favor. Lo mío, Dios. Él es fiel, pues. Él es fiel a las XS. Él es fiel a esa talla, ¿eh? ¿Ok? ¡Listos! Ahora sí, ya tenemos a los tres personas gestantes. ¿En qué consiste? ¡Ah, ellos mismos tienen que amarrarse el pasador! Bien. Vamos a ver qué es lo que se siente. Usted se pone aquí, mirando para allá, el público. Ahí. Usted, caballero, se pone aquí al medio, mirando al público, o usted acá, mirando al público. Ok. No, se le puede escapar, maní. Sí. Ahí es el maní, piso. Porque se le puede escapar. Sale el lobo, perdió, eliminado. Va a reventar el lobo. Pues, señor, ¿por qué problemática, vecina? Cambia su vida. ¿Cómo es ponche? ¿Para qué? Si hay una revelación de sexo, no me inviten, por favor, ¿ya? Se pone tranquila, soy un poco. Un poco enseguida, las dos, oye. Ya. Mira, ustedes son, mira, el señor ya está despierta, ¿eh? Caballero que estaba en la noche, ¿eh? ¿Ah? Ok. Listo. Eh, a ver, eh, Flavia, me indicaste que iba a comer gelatina. Ya, a ver, por favor, digo, pero qué juego para más extremo, ¿eh? A ver, ¿le trae uno a cada uno? Ah, primero que se aparte. Ok. Listo. Cada uno va a tener que comer dos vasitos de gelatina. Uno rojo y el otro azul. O sea, dos vasitos cada uno. El quien termina primero es el ganador. Así de así. Ok. Y cómelos, y cómelos. Mira para allá, oye. Está mirando las comidas, no vaya aquí. Ya. A ver, empezamos. A la una. A las dos. Su sonata de tu bebé, guárdale. A ver. Ok. Listos. Tres. Dos. Por si acaso, eh, el dedo no se entiende por qué salir. Tiene que estar ahí. Porque las mamitas de ellas padecen la disaparra del pasador. ¿Verdad? Listos. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Arranse al pasador! ¡Oye, mire, más fácil! ¡No es bien! ¡Qué práctico, que mire, mire! ¡Mire, tengo a la divina que pasa! ¡Mire, me está desplazado! ¡Qué tal, su patito, dale! ¡Que no puedes! ¡Uy, que bien, que! ¡Uy, que bien, que está con los 11 meses! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No es bueno! ¡No, no! ¡No va, no es bueno! ¡Aquí quiere hacer mucho más el PSOE del ejército! ¡Come rápido, oye! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Come rápido, oye! ¡Qué onda! ¡Es así como el PSOE del ejército! ¡Come! Si, 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 piensa en el premio Piensa en el premio ¡Come! Los niños que han dormido Se han movido Se han movido Se han movido Me interesa a tu bebé Los niños que han dormido ¡Como vamos! ¡Como me voy! ¿Quién quiere ven? ¡Como me voy! ¡Como me quiere Naza! ¡Como me voy a dejar enż 번zo! ¡Como! ¡Como! ¡Vamos, tenías que se robino con puta dama! ¡Como! ¡Sontado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vecinos! ¡Vamos! ¡Levantené el vecinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Motramos al público, mostramos! ¡Dale el mazo! ¡Dale el mazo! ¡Al público! ¡A mí no! ¡A ver, te maten! ¡A ver! ¿Pono va a ser aquí? ¿Plomo o azul? ¡Azul! ¡Azul o Plomo! ¡Azul! ¿O un empate? ¡Azul! Que se coma la corta, ¿no? ¡Azul! No, la verdad creo que ha sido un empate ¿Qué dice? Vamos a mandar al público Caballero, usted que lo ha visto todo Usted que ha visto todo el rato del ombligo del bebé ¿El punto para qué? ¿Plomo o azul? Un empate, ¿verdad? Ahí atrás, mi amigo de amarillo Ahí está mi amiguito Parece el poquito marito Ahí está muy bien Marcando la evidencia ¿Empate? Sí, empate, muy bien Vamos a preguntar a quien le diga usted ¿Punto para quién? ¿Plomo o azul o un empate? ¡Plomo! ¡Punto para el plomo! ¿Cómo diga usted? ¿Azul o plomo? ¡Plomo! ¡Plomo! ¡2 a 0! ¡El que está cobrando la entrada al baño! ¡Excelente! ¡Empate! ¡Empate! ¡Muy bien! Sí, Flavia y Joder ¿Se pueden de acuerdo por favor? ¿Aquí le damos el punto? ¡A los dos, no! ¡Punto para los dos, por favor! El único que ha perdido y ha ganado experiencia es él Si tenías el bebé más chiquito Fuerte los aplausos para los tres, por favor Fuerte, fuerte los aplausos Te puede llevar a tu bebé, no hay problema Se lleva, te lo llevo Ahí está, mi bebé Ya, ahora sí Secretaria, ya, ahora sí Ya, se viene lo último, lo último, lo último Ahora sí, secretaria, que estés jugando conmigo No me lo vas a ver Aquí, aquí está la agregación ¿Ok? Esto es el decisivo Pero ahí, sentadito nomás Sentadito, sentadito No, me parece una silla Me parece una silla ¿Qué? ¿Sí? A ver Ustedes lo van a jalar Despacito ¿Ya? Despacito Y el puerto de abajo Tiene que estar quietadito Para que todos puedan leer lo que dice ahí Todos los van a leer Camarones, por favor Te acomodan Soldado Hasta ahí Para que te cuentes allá Sí, ¿no? Y así Ahí Filmador, saca el tron Ya, muy bien, listos Ok A la frente de Diez Nueve Ocho ¿Qué pasa? No hay emoción ¿Qué pasa? No, esto sigue encima Si no, va Para tomar a la A la Madrid Ahí está, muy bien ¿Listos? Ok Ok Contamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Siento Cuatro Tres Alta, alta, alta Hay un problema Alta, alta Cuatro Cuatro Ustedes Pase, pase Pase, pase Pase, pase El señor está acá De su sitio No es posible El señor no podía ver Ahí está Me trono Ahí, está acá Que a mi sitio Para dormir Eso sí Ok Listos De nuevo Por culpa del señor De nuevo Ya Diez Nueve Ocho Diez Tres 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tres Me va por atrás Me va por atrás Se van jalando Y nos vamos para atrás ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo le voy a dejarlo caer Ahí está Vamos a caer el boludo y vamos a decir vamos a a leer todo lo que dice ¿cómo? ¿cómo? ¿qué más? ¿qué más? seguimos, seguimos, seguimos ¿qué dice? ¿está? ¿sí? ¿listo para irse? oye, la madre no se pasa en el colegio de ellos voy a leer acá ¿eh? ¿eh? ¿no hay dos, tres? ¿sí? 5 4 3 2 1 0 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 21 24 25 25 25 25 26 26 Todo era parte de show El payaso sabía todo Ok, muy bien Listas Ajá Vamos Ahora sí Primero Ahí está, muy bien Su primera chamba Los niños, por favor Nos sentamos para atrás Todos los pequeñitos para atrás, por favor Sí Todos los niños nos colocamos para la parte de atrás, por favor Ok Amigos, no le dobles el papel Guárdalo para el otro Revelación de sexo Ok, miren Listas Ok Muy bien Eh, mi amigo Para atrás, por favor, los pequeñitos Ahí Por su seguridad, pasa atrás, por favor Maestro, ahora sí tiene que ir a dormir para atrás, por favor Ok Eso ahí Estoy adelante, creo, ¿no? Ahí Y uno ahí ¿Está bien? ¿Está bien ahí? ¿Flavia? Sí, ¿verdad? Listas Gracias Le quédense un pequeño, por favor Le quédense un producto Le quédense un producto Ok, muy bien Llévales por la zona donde los cables están pelados Ok Muy bien ¿Listos? Ajá A ver, vamos a llamar a Vamos a llamar a tres amigos que ustedes desean que nos acompañen para esta linda y hermosa sorpresa Eh, vamos Vamos a ver Venciéndame Venciéndame A la primera Primero o primera Sea chico o chica Vamos Angélica, ¿dónde estás, Angélica? Ahí está, Angélica Muy bien Los aplausos para Angélica A la elegida Muy bien Ella ha ganado, pues Lupita perdió Si no, Lupita hubiera estado Eh ¿Quién más? ¿Quién más lloran? Elvis Elvis, ahí está Elvis Ah, ah, no Si no, Ruy bien estuviera acá, pues ¿Ya es? Ya ¿Quién más? El último, el último, el último El último La madrina Ok, muy bien Ya, o sea Si la madrina va a participar Es porque ya saben Que esto sí es decisivo Ya sería el colmo Que también se preste para esta ¿No? Ok, muy bien Eh, pero ahí no, pues Guardamos el celular Para que puedan Tú, mi amigo, te puedes sacar Ok No, mejor atrás Para que todos puedan apreciar Si no, el papito no No va a tener la emoción Ahí, ahí, ahí ¿Te parece? Ahí está bien Eh, Angélica Ahí nos colocamos ahí Claro Y la madrina aquí Ahí al celular Ok Eh Ok Listo Ajá Ok Listo Y preparados A ver Encendemos la bomba Ahí está Muy bien Listo Y preparados Pero para eso Te damos la sorpresa Del audio, por favor Una sorpresa En tres A ver Nos acomodamos Tranquilos, tranquilos Todos nos acomodamos Cuidado, Angélica Por favor, Angélica Más atrás Con cuidado ¿Espera? Ok Ya Ya Tres Dos Uno Escuchamos Una sorpresita Para Entrar una llamada Hola, hola Hola ¿Me escuchás? Sí Hola a todos los invitados Hace un poco de frío acá ¿Saben quién soy? Soy el frijolito de mamá Flavia Y papi Yoder Me encanta que mi papi Me ame y besa la pancita de mami Y cuando dice que nos ama mucho Oh Creo que escucho una abuelita Muchos conocidos acá Siento la emoción de mis cuatro abuelitos De mi abuelito Yoder Abuelita Yoder Abuelito Yoder Abuelito Catalina Y también de mis tíos Cristóbal Me canto ¡Qué bonito día! Yo sé que están ansiosos por saber que seré tía o niña Así que sin más peángulos se los diré Comencemos Contemos con la cuenta regresiva Cristóbal Tienes Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dos Dos Tres Dos 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 Un Tape Aplausos Y ahora está las felicitaciones para Marcos Lito. ¡Mamá! Muchas felicitaciones, Marcos Lito. ¡Que me guste la emoción! ¡Ale, me guste la nueva Marisa! ¡Muy bien! ¡Ale, cariño! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Es un niño, qué bonito, qué emoción, un niño, un niño! Es una emoción muy grande para los abuelitos. Muy bonito, cuánta emoción, la verdad. Pero la madrita se pasó, ¿eh? Lo ha hecho bien, carga y bonita. Y ahora vamos a hacer las siete. ¡Ajá, qué bonitito! Bien, bien, felicitaciones, mi amigo. Pero bien la apuesta. ¡Ajá, qué bonitito! ¡Ajá, qué bonitito! Pero lo que ganaron, lo que han pensado que va a ser piña. La cara me calteó, por si acaso, ¿eh? Por eso lo decían. Los que han venido de azul, eran poquitos, pero ya sabía. Ya sabía, ya, ya sabía. Ya sabía, ya, yo lo presentía. ¿Ok? ¡Ya sabía! ¡Ajá, qué bonitito! Bien, bien, está. Estudio para la otra madrina. Eso por fin de llamar. ¿Qué bonitito? Cuánta emoción, ¿eh? Cuánta emoción. Ahí los familiares, amistades, presentes. Bien, creo que me ganaste la apuesta. ¡Ajá, qué bonitito! ¡Ajá, qué bonitito! ¡Ajá, qué bonitito! ¡Ajá, qué bonitito! Niño, niño, niños. Bueno, muy bien. Venía con la bumpa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí viene. Está feliz el tío Jairo. Ahí está, un viejo tío Jairo. Ok, bonita. Los que han venido desgrasados ya se pueden ir retirando. Ok, chau, bonita. Todos son bienvenidos. No se vayan a ir. Pero la vista continúa. Ok. Bonito. Cuanta emoción. Cuanta emoción. Ay, no, no. Pero la verdad es que el invitado de ustedes mandaron las chicas de la reunión. Todas las invitadas van ya de Rosado. Ok. Bonito. Niño. De la pena ver la cara de las personas que han pedido que sean niña. Oye, se va con una lástima. Se me emocionaba cuando decían niña. Ya no me había quitado. Pero como dice, los que vinieron de azul fueron pocos. Fueron pocos los que vinieron. Fueron pocos los que тайco. Están. Muy bien. La familia de Rosado. Ahí está. Muy bien, comadito. Ok, bonito. Oye, bonito. Pero si va a ser de la U Ahí está, muy bien, claro Este va a ser de la U Como el papá llora Ok, listos A ver, por favor, invito a todos que estén sentaditos Todos en su sitio nos sentamos, nos acomodamos Nos acomodamos Nos acomodamos Ok Todos nos sentamos, por favor, bien sentaditos Eh El día de hoy, chicos Esto no termina todavía, ok Vamos a escuchar Susía, por favor, las dos sillitas para los papis Ahí está, una, verdad La mamita Y el otro para el papi Ok, ahí, al centro Ahí está, Jairito Está emocionado, Jairito Está emocionado Está contento, está feliz Ahora sí Eh, vamos a escuchar palabras de agradecimiento A todos los invitados aquí presentes Que se han tomado el tiempo Que han estado de Algunos tardes a las 10 de la mañana A otros a las 6 de la mañana Bueno, no importa Lo importante es aquí pasarla genial, ok Palabras de Flavia Hacia todos los invitados Adelante Y ahora que ya sabemos que va a ser niño Vamos, Flavia Palabras hacia todos los invitados Adelante Bueno Bueno Vamos, sigo con la emoción Bueno, yo les voy a confesar algo Hace dos días Antes Yo tuve un sueño Donde Me revelaba Que iba a ser un hombrecito Creo que fue una señal Bueno, mi amor Ahora sé Que eres niño Como dice tu papi Niño, niña Te vamos a amar igual Él me dice Sea niña Le voy a llevar A que juegue vole O sea niño Le voy a llevar A todos los partidos Él es bien hincha De la U No sé qué Le va a llevar Al estadio Le va a llevar Al estadio Bueno Estoy muy emocionada Bueno, pues No A esperar que Que nazca Que venga sanito Bueno Muy agradecida con todos Mis familiares Mis papitos Tíos Tías Primos Primas Amistades Se han tomado Un momento Para compartir acá Y Estoy muy emocionada Bueno Puedes esperar El shower Que es lo único Que queda Se hizo esperar mucho Se hizo larga La espera Pero bueno Bueno A las que querían Niña Para el otro partido Si usted que se emociona Y a los que querían Niño Y ganar Bueno Muchas gracias A todos Habrá que esperar Bueno Y desde ya Todos los invito a Bebichau Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Primero La verdad Estoy muy emocionado Contento Feliz Y ahora ya Como dije Un niño Me emociona bastante La verdad Me emociona bastante Tener un Un hijo varón Un hijo varón En el cual También puedo compartirlo Compartirlo Vivirlo Aunque también Lo que me emociona Me había emocionado Bastante De momento Y Ahora que Ya sé Que es un varón Bueno Espero que Venga bien Sano Y Nada más No solamente Esperar eso Desde ya Muchas gracias Muchas gracias A todos A mis tíos Primos Amistades Cuando ya Les pasó A mis primos También que han venido Muy lejos Y a todos Muchas gracias Muchas gracias No les esperaba Mucha Alta gente Pero Sé que Tenemos buenas amistades Buenas relaciones Con todos No que nada Agradecido Agradecido Con todos Gracias Aplausos Después de los almas Para los dos Que están muy emocionados Muy contentos Desea Invitar a los A los Abuelitos Para que puedan Al abuelito Ahí está Muy bien Javier Por este lado Le vamos a pasar Algunas palabritas Hacia todos los invitados Que están aquí presentes Y hacia Saber de toda la interacción Que va a tener Un miedo A ver Buenas noches Con todos los presentes En primer lugar Agradecer a Dios Y en segundo lugar Felicitarte Hijo Felicitarte Flavio No lo pensaba Eso Bueno Nosotros Nos encontramos Recontra Contentísimos Por darnos Un lindo Nieto Y Y así Con tu papi Con tu mami Formar una linda familia Tú sabes Que nuestra relación Con tu papá Con tu mamá Va por buen camino Conversamos Dialogamos Deshacemos ver las cosas Las cosas que pasan Bueno Agradecer a todos los presentes ¿No? A mi Cuñada A mi suera A su Primo de Flavia Gracias Desde lejos Han venido Mi compadre Me decía a mi Que yo no tenía familia Yo pensaba que era solo Pero Me sorprende Gracias A ustedes Por visitar Gracias A tus amigas de Flavia A tus amigos A todos De corazón Gracias Y es esto vos Que lo puede decir Fuertes los aplausos Vamos a dar un aplauso Para el partido Que se va Ahí está Vamos a escuchar las palabras De parte de La mamita La dona De yo a ver su mamita Vamos mamita Vamos a ir a ti Vamos a ir a ti Vamos a ir a ti Que buenas noches Todos En primer lugar A agradecer a Dios Que nos damos salud Y a la gente A todos A la niña Que está presente Que nos está acompañando Con el día Que nos está acompañando Que nos está acompañando Un beso de mi Que nos está acompañando Estoy muy contentísima Que mi nietito Que ella Madocito La verdad Yo acerté En la madriguita Pero mi corazón Decía Es madocito Pero si quería Mujercita Porque no hay Baruchito Mujercita Está bienvenido La familia Espero que venga Conmigo Gracias Ahí está Ahí está Fuertes los aplausos ¿Dónde estamos Aplausos Los niños De que están Los chiquitos Ahí está La familia ¿Dónde están La familia De Dios Un fuerte aplauso Con el bonito Ahí está Ahora sí Vamos a dar las palabras A la mamita De Flamia Adelante mamita Adelante mamita Adelante mamita Adelante mamita Adelante mamita Adelante mamita Por bendecirnos Un nieto varón Me siento muy contenta Hija Es una Es una Nueva etapa Desde papá Es normal Hija Yo soy Yo soy Mi madre Yo soy Mi padre Dije Que amo mucho Es lo mejor Y cualquier cosa Hijo Cuenta conmigo Si por cualquier cosa Estoy después Hijo Hijo Igual Como conmigo Hijo Pero es un hijo Para mí Es un hijo Mi hijo Los quiero mucho Y Siento mejor Para ustedes Y los hijos Van a ser Muy buenos padres Los amigos Y muchas gracias A cada uno de ustedes Que han venido Y me siento muy feliz Hija Con mucho amor Esperamos Yo siempre Va a ser mi niña Mi niña Siempre Mi niña Va a ser mi niña Estar con mi niña Ya pues Es un varón Igual es bienvenido Y muy amado Nuestra amiga Muchas gracias Muchas gracias Hoy día es un día Es un día muy especial Para toda mi familia Para todos Mis amistades Especialmente Para mi hija Y para mi hija Como un hijo Más para mí Me siento emocionado Es mi primer nieto Pero yo Yo quería que sea Dino Pero Me puse mi polo De azul Porque me sentí Que iba a ser Baloncito Pero Me siento feliz Hoy Gracias Doy gracias A toda mi familia Amistades A mis sobrinos Que han venido De tan lejos A todos Muchas gracias Gracias por favor Querida Y voy a ser Último Tres surras Alguien más Desea dar las palabras Ay verdad ¿Dónde está la madrina Que me ha tenido Estar haciendo la mocha ¿Dónde está? La madrina Mía ¿Dónde está la madrina Mía Que nos acompañó Ella es la La encargada De todos los juegos Ya se fue No me ha dejado ¿Dónde está la madrina Ahí está La madrina mía Un fuerte aplauso Para ella Por favor Ella es la brisa Del color azul O sea Ya sabía Ella sabía Todo Vamos Adelante Palabras Ella es la única Que sabía Todo No pero tú estás Acá Mía ¿Qué pasa? Ok Palabras Hacia todos Los invitados Y a tu Ahijado El observar Vamos Adelante Buenas noches Saludados a los presentes Bueno Decirte todavía Que la más que de sorpresa No salía de esto Gracias por hacerme parte de tu familia Gracias por Darme para Muy bonito La madrina De los primeros Joder Tengo gracias A ti Y desearte todo Lo mejor Y Lo único que está por vivir Un bebé Bueno Ya Ya saben Si no se puede ser Que no se puede ser Dios Que lea Y bueno Gracias por asistir Por acompañar A Joder Y a Flavia En este día Y bueno Quiero agradecerles Y hasta Hasta Gracias Gracias Hoy les da los aplausos Para la madrina Que les ha encantado De todos Los pequeños detalles Algunas cositas Bueno Sin más Veamos lo que decirles Espero que lo hayan pasado Muy bonito Ya saben Que va a ser niño Y Parte de mía Flavia Te felicito Joder Que me ganaste la puesta Este sí Espero que lo hayan pasado Muy bonito Les acompañé su amigo Riqui Y entonces Hasta la próxima Buena Chau chau Suelta la música Señor Riqui Que la fiesta continúa Eso Y a celebrar Que es un niño Joderito Y yo muerte Tres horas Para yo Y hay un plavio Quiqui 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 Suelta las aplausos Joderito Nos despedimos a la cámara Nos despedimos a la cámara Y decimos Chao Chau Eso Joderito Y a seguir A seguir bailando A ver Sacamos Su parejita Toma A ver Nos ponemos a la pista de baile Bailando Ajá Mierda de la plaga A ver A ver A ver Invita a los familiares Que van a acompañar A la pista de baile A bailar Pues a celebrar Es el día de hoy Que va a ser un niño ¿No? Nos ponemos de pie Dios mío Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie A bailar Vamos Nos ponemos a la pista de baile ¿Dónde están aquí a peñar de azul? A ver Eso es el tema Es el trago Eso A mi A mi Yo Seguimos 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 Bailando Nunca Pero nunca A ver Una Mira la chica Soltera ¿Qué pasa Es que no hay nada Porque si es eso A ver ¿Dónde están las chicas De veinte? ¿Qué no hay de veinte? A ver ¿Dónde están las chicas De treinta? ¿Cuánta? ¿Dónde están las chicas De quince? Las pinceañeras Ahí está Muy bien ¿Y dónde están las chicas De veinte? ¿Dónde están las chicas ¿Qué no hay de veinte? Y seguimos bailando Seguimos bailando Eso Y bailando Bailando Yo 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 Y sin ti yo no diría Si me faltan a tu amor Si eres la gente Yo seguro que te quiero Y sin ti yo no diría Si me faltan a tu amor Si eres la gente Yo seguro que te quiero Y sin ti yo no diría Si me faltan a tu amor